Un gol del centrocampista Philips, ciñó en el descuento de un partido que parecía abocado al empate rescató a Brasil, que luego amplió con un tanto final de Neymar una victoria por 2 a 0 que condena a Costa Rica y la deja fuera de los octavos de final tras 90 minutos de resistencia. El centrocampista del Barcelona impulsó a la canariña cuando el empate parecía hecho y alanó el camino de la pentacampeona hacia los octavos tras un partido en el que el orden defensivo tico y un excepcional partido del arquero Keylor Navas había resguardado el empate, que para Costa Rica era la vida. Momento del gol de, ciñó. A para Costa Rica, el resultado supone su tercera derrota en tres partidos mundialistas contra Brasil y la eliminación, ya que la inesperada derrota ante Serbia les obligaba a puntuar ante la pentacampeona para mantenerse vivos en Rusia 2018. Los ticos cedían la posesión, pero cuando atacaban no lo hacían con balas de fogueo. Lo demostraron en los primeros 15 minutos, cuando por la banda derecha, Venegas y Gamboa filtraron un pase de la muerte que Celso Borges remató solo, pero desviado. Respondió Neamar con dos arrancadas por la izquierda, una con sombrero a Gamboa, que derivaron en golpes francos sin premio, pero mostraron el despertar de la estrella canariña. Todo el peligro de los azules llegó por sus botas con pases filtrados a Gabriel Jesús o centros diagonales pero sin acabar de inquietar a Navas. En una de las poquísimas alegrías ofensivas que se permitió Costa Rica llegó el primer aviso brasileño, o una pérdida en el mediocampo la aprovechó Marcelo, para asistir al espacio a Gabriel Jesús quien remató a gol pero estaba en flagrante fuera de juego. La avalancha llegó tras el descanso. Una pared de Pauliño y Gabriel Jesús que despejó Navas, un centro de Douglas Costa desde la derecha que Gabriel Jesús cabeceó al darguero y un disparo de Csinho que un defensa desvió fuera. Todo, en tres minutos, la torcida, barruntaba un gol y elevaba sus cantos en San Petersburgo. Ahí se agigantó Keylor Navas, que desvió por encima su portería un remate de Neymar a centro de Pauliño que la grada verde-amarella ya veía dentro, y atrapó al suelo otro disparo de Csinho. Un día más en la oficina de San Keilor, que solo falló al atrapar un tiro seco de Neymar, que le rebotó y recogió después. Keylor Navas tuvo una gran actuación y pudo haber sido el héroe del partido. Apo un contragolpe de Costa, velocísimo, con pase a Gabriel Jesús y de este a Neymar, acabó con la estrella brasileña en el suelo tras un supuesto agarrón del costarricense Giancarlo González. El árbitro, el holandés Bjorn Kuiper spitó penalti, pero al ser alertado por el VAR y revisar la jugada, cambió su decisión. Costa Rica comenzó a jugar con el reloj perfeccionando lo que llevaba haciendo todo el encuentro. Ramírez introdujo otro central, Calvo, y un centrocampista de contención, Tejeda, en busca de un empate que era histórico para los ticos y les permitía seguir vivos en la lucha por los octavos festejando el gol. Pero, cuando todo parecía decidido, un centro de Marcelo desde la izquierda que cabeceó Firmino y controló Gabriel Jesús en el área, llegó a Xpinho en carrera para rematar el balón por debajo de las piernas de Navas y romper en añicos la resistencia de la Xele. Con todo perdido para los ticos, Neymar redondeó el triunfo brasileño, Neymar no aguantó la alegría del triunfo, AP en esta nota, Mundial de Rusia Brasil Costa Rica Neymar, Xinho.